CREO EN UN PADRE QUE AMA QUE NOS CUIDA Y ACOMPAÑA Y QUE MIRAS SOBRE TODO EL CORAZÓN EN JESÚS VIDA Y CAMINO, SEÑOR HIJO DE DIOS QUE EN LA CRUZ MURIÓ POR NUESTRA LIBERACIÓN CREO EN TI, QUE CREAS DE CIELO Y TIERRA CREO EN JESUCRISTO QUE JESUCITANDO NOS DIO VIDA CREO EN DIOS Y EN EL ESPÍRITU SANTO QUE ES LA FUERZA DEL AMOR Y LA ALLEGÍA CREO EN LA RESURRECCIÓN Y EN LA VIDA PLENA CREO EN LA COMUNIDAD QUE QUIERE AMAR QUE EL ESPÍRITU NOS UNE EN UN MISMO SENTIR AMAR ES ENTREGARSE, AMAR ES COMPARTIR CREO EN TI, QUE CREAS DE CIELO Y TIERRA CREO EN JESUCRISTO QUE JESUCITANDO NOS DIO VIDA CREO EN DIOS Y EN EL ESPÍRITU SANTO QUE ES LA FUERZA DEL AMOR Y LA ALLEGÍA CREO EN TI, QUE CREAS DE CIELO Y TIERRA CREO EN JESUCRISTO QUE JESUCITANDO NOS DIO VIDA CREO EN DIOS Y EN EL ESPÍRITU SANTO QUE TEN A PORTA DEL AMOR TIERRA, TIERRA TIERRA, TIERRA 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 Gracias por ver el video